La provincia de Misiones será querellante en la causa judicial por la muerte del Yaguareté en Puerto Iguazú. Este caso de atropellamiento y posterior fuga que ocurrió recientemente. De esta manera, la medida se publica en el boletín oficial y ha sido designado como vocero el Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recaman. Así, Misiones reafirma su compromiso con el ambiente y la biodiversidad, a la vez que desarrolla políticas de Estado para la preservación. Recordamos que la Ley 16º, número 22, establece la medida normativa para protección y cuidado de todas las especies, incluyendo el Yaguareté. A la vez, la Ley 16º, número 11, establece penas muy severas para quienes atenten contra la biodiversidad o contra las especies. Se estima que la multa sería aproximadamente de 28 millones de pesos, según la ley. Puede multiplicarse 10 y hasta 20 veces en el caso de abandono de la escena de este hecho. Recordamos que la provincia de Misiones alberga el 37,5% de la población de Yaguaretés que existen en el país. Se estiman que hay unos 250 ejemplares. Dentro de ello, se desarrollan numerosas acciones de protección y cuidado del ambiente, trazadas por leyes de la Cámara de Representantes y ejecutadas como políticas de Estado en materia ambiental. Misiones alberga el 37,5% de la Cámara de Representantes y ejecutadas como políticas de Estado en la Cámara de Representantes y ejecutadas como políticas de Estado en la Cámara de Representantes.